Hola que tal amigos de Periódico El 5, muy buenas tardes Estamos sobre la carretera Victoria-Matamoros a la altura del kilómetro 15 Donde se registró un aparatoso percance vehicular El cual dejó por lo menos alrededor de 5 personas lesionadas Una de ellas hospitalizada trasladada a un centro hospitalario de Ciudad Victoria de Tamaulipas Para su mayor valoración médica En cuanto a los vehículos es una camioneta Ford Lobo F-150 Y una camioneta Chevrolet Los cuales la camioneta Ford queda en los carriles de circulación de Sur Norte Mientras que la camioneta Chevrolet se sale de la carpeta de rodamiento Ahí lo observamos en la imagen Fuera de la carpeta de rodamiento Y bueno pues en el lugar se encuentran ya elementos de la Policía Federal División Caminos Asimismo trabajadores de una empresa de grúas Para llevarse los vehículos al corralón correspondiente De los tripulantes de esta camioneta en color negro Pues al parecer huyen Al parecer huyen de aquí del lugar de los hechos Después de registrarse este aparatoso percance vehicular Son las imágenes amigos y la información Son por lo menos 5 personas lesionadas Se habla de 5 personas lesionadas Una de ellas solamente fue la que meritó traslado a un centro hospitalario Y bueno estos hechos ocurren aquí en lo que es bajando la joroba Viniendo de Norte Sur Maneje con mucha precaución Ya que en este lugar pues se han registrado un sinfín de accidentes vehiculares Aquí observamos en la imagen como ya han sacado la camioneta Chevrolet De lo que es la maleza El lugar donde quedó Y bueno aquí observamos Presenta Aquí ya viene Y la avienta Aquí observamos es una camioneta Chevrolet La cual se presume Se presume venía Al igual que la camioneta Lobo De Norte Sur Solamente que esta camioneta Chevrolet Entra al retorno Huele quemado ¿Va? ¿Ese no se prende? Ah no fue el clutch yo creo de aquella de la grúa Digo porque si que me ayuda Aparentemente amigos Esta camioneta Chevrolet Al igual que Lo que viene siendo la Lobo Viene de Norte Sur Solamente que esta camioneta Chevrolet Ingresa Al retorno Al momento de querer cruzar la carretera Este Lo hace sin la debida precaución Es impactada por la camioneta Lobo La proyecta hacia su lado derecho Y bueno Pierde el control Y es donde queda Entre la maleza En cuanto a la camioneta Lobo Queda en medio de los carriles de circulación Son las imágenes amigos Y la información que les tenemos A esta hora de la mañana Aquí en Ciudad Victoria de Tamaulipas Kilómetro 15 De la carretera Matamoros El cual deja Pues varias personas lesionadas Solamente una de ellas Fue la que amerita Otras lado A un centro hospitalario Son las imágenes Cuídense mucho Esto es aquí en Ciudad Victoria de Tamaulipas Carretera Matamoros A la altura del kilómetro 15 Bajando Bajando La coroba Con estas imágenes Nos despedimos Cuídense mucho Que tenga un excelente día Nos vemos en la próxima transmisión Aquí está el teléfono